Yo creí en América profunda, o quizás mejor dicho, América rotunda. Mi niñez fue feliz en total, y todo, todo me parecía normal. Ya me doy cuenta de que quizás no lo fue, pero soy el resultado de lo que experimenté. Mundo Milwaukee te invita a conocer la vida, la gente tan maja y psicopata. Mundo Milwaukee te espera, con brazos sapientes, y fofos, y pálidos, y amputados. Una familia de modelo, pero no a lo español. Mucho individualismo estrampótico. Mundo Milwaukee, Mundo Milwaukee, Mundo Milwaukee. Mundo Milwaukee. Gracias por ver el video